Los hechos se presentaron en Palmares de Pérez Celedón cerca del centro penal durante la madrugada de este miércoles, cuando el propietario de unas cabinas disparó contra un hombre que se encontraba dentro del lugar. Producto del impacto, el masculino fue trasladado hasta el hospital Escalante Pradilla. Sí, lo que se da es una alerta por vía medio del sistema 911, donde un usuario indica que al parecer a un local comercial que él cuida observa a una persona que estaba ingresando al local, la vivienda, y al parecer la persona acciona en arma de fuego, hay una persona herida, según lo que él mismo indica, y más bien llama para brindar el soporte médico. Y al llegar los oficiales al lugar, ubican a una persona que se encontraba con una herida, aparentemente de arma de fuego, en una extremidad. Según las autoridades, en la escena pudo haber otra persona, la cual huyó en el momento en que se presentaron los hechos. Y al parecer también una segunda persona que se retiró del lugar cuando los hechos ocurrieron. Estaba también el propietario del inmueble, quien pues inmediatamente expone a los oficiales lo que sucedió. El propietario de las cabinas habría actuado en defensa propia cuando vio al hombre dentro de su propiedad. El propietario del inmueble, o sea, parece que, bueno, la cuestión está en investigación, según lo que él manifiesta, hay una cuestión ahí de defensa por la cual él tuvo que hacer uso de su arma de fuego. Al hombre que disparó lo detuvieron como un protocolo y luego fue llevado a los tribunales de Pérez Celedón. Pues por procedimiento en realidad sí se pasa a los tribunales también para esclarecer propiamente ya cómo fue realmente que ocurrieron los hechos, pero sí se presentó de inmediato a los tribunales, en horas de la mañana, y ahí fue indagado e inmediato puesto en libertad. El herido de bala también se encuentra bajo la custodia mientras se le realiza el procedimiento correspondiente en este tipo de casos.